Salida del vuelo Iberia 8063 con destino Madrid Señores pasajeros embarquen por la puerta número D65 Te abrace pero sonó el despertador, son las 3 AM y ya embarcan mi avión Baby no me llores, busco algo mejor, si algo mío es tuyo solo esta canción Dime lo que sientes, dime que lo sientes, quítate ese peso, dímelo de frente Tú eres como el mar, sigues por la corriente, yo busco en el cielo un rumbo que me aliente Vas a maldecirme para protegerte, vas a maldecir que yo siga en tu mente Sé que soy distinta de toda tu gente, todas esas cosas las tengo presentes Los planes y los hijos que no tendremos, todo lo que perdimos por lo que ganemos Ya no me lamento por no pisar frenos, ahora echo de más lo que antes fue de menos Que yo estoy conmigo, ya nunca estoy sola, ciega de mi fe la misión me devora Mientras te recuerdo se me rompe el cora, pero estoy muy lejos, no me sirve llorar Yo no me arrepiento, no quiero un intento, si eso te hace daño sabes que lo siento Esto se nos muere y yo no me arrepiento, porque estoy en mi mejor momento No me sirve llorar, no me sirve llorar No te miento, no me sirve llorar No me sirve llorar, no me sirve llorar Porque estoy en mi mejor momento Baby estoy en mi mejor momento No me sirve llorar No me sirve llorar Si te hice daño sabes que lo siento Pero estoy en mi mejor momento Lo que tengo que hacer ya no puede ser juntos Baby estoy en otro punto Voy detrás del oro y todos esos asuntos Estoy pa' lo mío, ma' no te lo oculto Tengo que marcharme cuando quieras, ven Pero ahora tengo que pillar un tren Sé que vas a estar bien, aunque todavía no sepas con quién Pensando en tu culo en un Vigo Madrid Voy a follarme alguna parecida a ti Pero lo que quiero es estar lejos de aquí Esta vida me elige, ma' yo no la elegí Cambié las raíces por alas Mi pecho un chaleco antibalas Te juro ya no siento nada Estoy metido en vainas mucho más caras Soy un jugador, estará mejor sola Soy un jugador y eso no se enamoran Todavía lo pienso y se me rompe el cora Pero estoy muy lejos, no me sirve llorar No me sirve llorar No me sirve llorar Llorar No me sirve llorar No me siquiera